Campanita De aquella viejita que tanto adoré Mi madre del alma que no olvidaré Navidad que con dulce cantar Se celebran las almas que saben amar O que tristes andar en la vida Por senda perdida, lejos del hogar Sin oír una voz cariñosa Que diga amorosa Llegó Navidad Navidad, Navidad Llegó Navidad La alegría de este día hay que celebrar Navidad, Navidad Llegó Navidad La alegría de este día hay que celebrar Navidad, Navidad, Navidad Si yo lloro déjenme llorar Navidad, Navidad, Navidad Si yo lloro déjenme llorar Mayo Para gozadera Mayo Para gozadera con sabor Salga Salga Tontino El dolor El calor Si O Temer To Grade Todo Paso Empatiz Paso ¡Feliz espacio y un próspero año nuevo! ¡Feliz espacio y un próspero!